Yo no sé por qué, mi amor La vida en este mundo no se puede comprender Nos damos felicidad, tristeza y amor Debemos aprender a querer y a perdonar Y no nos damos cuenta, mi amor Queremos como quiere el corazón Sin pensar que la vida se nos puede terminar Y yo no puedo vivir Y yo no puedo vivir Y yo no puedo vivir Sin tu amor Y yo no puedo vivir Yo no sé por qué, mi amor La vida en este mundo no se puede comprender Nos damos felicidad, tristeza y amor Debemos aprender a querer y a perdonar Y no nos damos cuenta, mi amor Queremos como quiere el corazón Sin pensar que la vida se nos puede terminar Y yo no puedo vivir Y yo no puedo vivir Y yo no puedo vivir Sin tu amor Revilla Récords La marca de los éxitos La marca de los éxitos En la marca de los éxitos Y yo no puedo vivir